Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva tarea que quiero conocer es el Parque Nacional del Campo de Espanaca. Y ya vamos camino a este lindo viento desde el turístico, ya vamos con el Uribe. Ahora ya empieza a dar como un poco de hambre y nos encontramos en un lugar muy chévere, como muy tradicional. Como pueden ver, cocinan con leña y son bien, bien, bien chéveres. Y se ve que son bien bacanos. Después, vengo con un grupito bien chévere, mirad. Son 20 personas que vamos a desayunar un calentado bien de la región con choricito y café. ¡Mmm! ¡Yeah! Esto pinta bueno. Ahora me voy a meter a la cocina para ver cómo es que hacen todo este cuento para mostrarles cómo esta gente es de chévere y cocina con muchísimo amor plazo. Me voy a meter a la cocina y voy a conocer este foco de muchachas lindas y chéveres. ¡Menos días! Vean que se quiero conocerla a ustedes por acá. ¡Muestrar cómo hacen toda la comida! ¡Muy chévere! ¡Hombre! Así para seguir volviendo. ¡Vamos para Panaca! Aquí nos está sirviendo un delicioso y rico calentado. ¿Cómo es que te llamas tú? Olga. Olga, ¿y tú? Hola, María. ¡Uy! ¿Sas solo? Araceli. Araceli, ¿y tú? Y Serla. ¿Y todas solteras? Sí. ¡Ah! ¡Salaquitut, carajo! ¿Y les gustan los jóvenes o los...? ¡Ah, son polleras! Son polleras, colágeno, ¿qué llaman? ¡Meno colágeno! Bueno, me acabaron de atender muy, 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 muy bien. Pero quiero saber cómo se llama este lugar. Venga, hágame un favor. Mira que le voy a hacer la publicidad. De hecho, es la encargada dueña y próximamente mi esposa de... ¿Cómo se llama el lugar? Aquí se llama Parilla Barrancho Paisa, el restaurante de Parilla Barrancho Paisa. Y... En la área del Dindy. En la área del Dindy. Pero lo más rico no es solo la comida, sino la atención. Y hoy vamos a hacer algo que casi no hacemos porque no casi nos atienden bien. Vamos a darle propina a la gente. Síganme pues. ¿Tienes permiso? Sí. Me estoy ya. ¡Muájate la base! Síganle, digo. Venga, le disminuyo. Por su excelente permiso, venga aquí. Cójamelo. Muy bien. Gracias. Venga, mi amor. ¿Ves que ya no tengo luz? No hay nada, Fálico de seco. Ay, relajate. Todo se me sabe. Por tu lindo y hermoso servicio. Ella es Karen la que me atendió toda la... Uy, gracias. ¡Ah, eso es con piso y todo! Hombre. Ay, no, no, no. ¿Qué más estuvo por acá que me atendió usted? Usted me llegó a pena. No, 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 no. Ella, ¿cómo es que te llamas tú? Araceli. Ahora, Araceli. ¡Cómo buena gente! ¡Cómo linda! ¿Cómo linda? ¿Qué pasa? De hoy, por tu servicio, muchísimas gracias. Gracias. Aquí, por tu servicio. Por acá, bien. Y la mayor. La mayor. La más viejita. No, no, no. Ella se gana de todo esto. Ay, no, no. Siempre me lo va a ganar. Vea. Ella te toca aquí en esta cocina tradicional. Helenita, es muy querida. Y te damos dos mil puntos de excelente atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pero la dueña, por más dueña, también me atendió a mí. Le vamos a dar todo esto. Sí. Ella dio ganancia. La venga, le digo, ya lo sé. Y esos últimos paroles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los recados. Entonces ya volveremos para acá. Para que hay que vuelva. Bueno, ya hicimos la primera parada del desayuno y nos vamos para acá, para acá. Bueno, muchachos, let's go, arriba. Porque estamos tarde. ¿Vamos, pues? Ya lo vamos. La linda. Hemos llegado a nuestro destino, a Panaca. Uy, hay un poco de gente. Me imagino que es porque es festivo. Claro, claro. Y entonces pues vamos aquí en compañía de mucha gente. En donde vamos a presentar la manilla. Como ustedes pueden ver ahí. Vamos a presentar la manilla. Ahí se la hagan. Podemos que ella salga en el video. Mira, perdón. Ella me pasó corriente. Ella me pasó corriente. ¿Qué onda? 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 Y armas. Y armas. ¿Y si uno viene armado con buena voluntad? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Listo? Tranquilo. Vale, pues. Muchísimas gracias. Disfruten el parque. Gracias, muy amable. Bueno. Ya nos dieron la bienvenida a estos momentos. Las personas encargadas de la recepción del parque. Muy, muy chévere. ¿Qué les puedo decir? No. Acá la gente no me atenta. Muy formal. Vamos al primer show. Miren, esa familia toma el panacuta con la vacuta. El señor Vaca. Después de una caminata. ¿Cuánto tiempo? Llevamos 2.114 pasos desde que entramos a Panacap. Así que esperamos a la resta personas que vienen con ella. Y vamos al primer show. ¿Qué se llama? Y es cansadamente esta chusita tan chévere. Miren, una chusita muy, muy bacana. Muy... Acaba de comprar un guarapo de caña. Está hecho con jugo de caña y un cítrico que es el limón. Está muy rico. Muy refrescante. Lo recomiendo. Para quitarles por solo 4.000 pesos. Está muy chévere. Bueno, vamos a ver el show de ganaderos. Ganaderos. Porcino y equino. Aquí en la estación de ganaderos vamos a conocer a 5 de esos 7 tipos de ganado. ¿Sabían ustedes que el ganado bovino se divide en dos líneas? Línea voz indicus y línea voz tablos. Sí. ¿Lo sabían, sí o no? Sí. Bueno, vamos a recibirlo. A ver, pasaje de ti que se ganaba bovino. En el segundo lugar tenemos a Evelio, otro espectacular equipo público. ¿Cuáles son las diferencias? No, que la raza Holstein, la número uno en producción de leche. Y tenemos la Archai, otra extraordinaria raza lechera. Muy bien. Les presento la raza Romagnola, es de Italia, de buen tamaño corporal, buen desarrollo muscular y de muy buena longevidad. Cuando hablo de longevidad me refiero a qué? A la larga vida útil. La raza Cimental, son longevíneos o reptilíneos, y va poco visible. Factor careto blanco, esa es su principal característica de la raza. Rojo, el suelto lechero y el cerco. Tres extraordinarias razas, dándole mayor cantidad y calidad en su carne y en su leche. Una raza criolla colombiana, de ahí parten muchas razas que tenemos en Colombia. Además, es la carne más apetecida del extranjero, les recuerdo que es una raza criolla colombiana. Muy bien, les presento este hermoso pintar de la raza Rom Blanco en el negro. Sus pezuñas, mucosas, orejas, son negras bien pigmentadas. Su panza es de gran volumen. Es un hielo, no papá, la época color aomi. Así quedó certificada la raza, papá. De pitones muy definidos, casi en todo Madrid. El tamaño medio al machico, es una excelente mamá, una excelente nombrisa. Factor del Valle. En el principio lo llamaron caucanos, nombre que le fue dado por los paisas o antioquitos. El segundo nombre que recibieron fue Cachoe y Artor. Vamos para arriba y para abajo, la vista píritas de la raza Texas. Es el ojo, sus suelos, excelente un peligros. Muy bien, una exuberante bola para asfaltar los insectos. Sí, mija, rata, pero elante también lo dejó. Mija, saltéme de leche, no le saqué sangre, no le clave la uña, que eso no es una cintilla misma. Vean a Sebas, vean a Sebas. Está tan emocionado, que le tiene que ir a la de esta la boca, a ver. Oye, amigo, no le sale, no le sale. Pégese, chupo, con confianza, amigo. Ahí le tiene que darle la misma cosa. Digo, amigo, encima lo están haciendo perfectamente. Quiero que están haciendo los motivos. Vamos, donde están las mujeres, adiós, amigo. ¿Cómo están los hombres? Cuatro, tres, dos, uno, tres. Bien, estos son, estos son tiempos, 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 tiempos. Ya, ya, ya. Efectivamente, tenemos un empate. Y nos ganaron. ¡Gan a los hombres! En primer lugar, ingresa la raza Sáner, la número uno de tradición de leche. Llegamos a producir entre cinco y seis litros. Y en segundo lugar, tenemos la alpina francés, la característica principal. Es la niña de su roso, hasta finalizar su polvo. Amiguitas que van pasando, van dejando un fuerte horror, conocido como el qué. El albisle. ¿Y para qué se utiliza? Para seducir, atraer, enamorar a sus hembras. A la familia de los camellos. Este es un camellino sudamericano. Los bufas no son tres de propósito. Producen carne, leche y... ¿Cómo que nuevos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso tampoco! ¡Vaya! ¡Carme Gleche y Trabajo! ¡Y Sound! ¡Vaya y translation de la ayuda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo llamamos el dormitor. Dice que ahí está proyecto. Sí, a los caminos. Y cuando se le eche, le vamos a regalar el premio. ¿Cuál es el premio? ¡Un aplauso! Aquí está el mismo público. Acabamos de ver la exposición de ganadera que se hace en Parque Panaca. Muy chévere, muy interactiva, lleno de conocimiento. La señora Holstein. Hola, señora Holstein. ¿Cómo está la señora Holstein? La señora Holstein es la que nos da mucha, mucha leche. Mi víctima de batoneo por esta vaca porque me tiró un cabezazo. Porque le toqué la frente. Estos animales son un poquito más nerviosos. Son cebus o cruces con cebus. Y esa joroba que ustedes ven ahí es una forma de grasa y energía para cuando no haya comida. O sea que yo no estoy gordo, sino que se lleva como la misma energía y grasa para momentos de escasez. Vamos al siguiente show. El siguiente show es un show con una ponencia teatral muy chévere, muy recomendado. Entonces vamos a ver qué nos sorprende este lindo y hermoso acto artístico. ¡Aquellos ojitos verdes con que sí andarán paseando! ¡Aquellos ojitos verdes con que sí andarán paseando! ¿Cuál es el secreto de las mujeres para tenerlas comprensas? No, el secreto es alegar, es alegar, es alegar, es alegar, es alegar, nada, para nada. En la monta no me da. Baila, pierde. O sabe que también es bueno, mantela en grande a la cocina que le queda menos chico para viajar. Salami, salami 1, salami dormido, otro salami, uy, todos los salamis están dormidos. Qué calor, qué calor, he caminado muchísimo. Ahora paso al cerdo, vamos a ver el show, los jardines, las probas, y bueno, todo este intercambio cultural que hay, este intercambio cultural que hay en las tierras del fin mío. Le damos la bienvenida, con citor y ofensores, para que sigan gozando, aquí esto es lo mejor. Yo quiero decir Juanaca, la gente que ha estado contenta, quiero que me lo demuestren con la lluvia que se sienta. Y eso es la gente más alegre, y explico qué es lo que pasa, que en el eje cafetero, si es pase como en su casa, que el ambiente hoy está pobre, que el ambiente no está pleno, y hagan una bulla, las vidas están pasando buenos. ¡Eso! ¡Arriba la media! ¡La ola, la ola, la ola, para todo el nuestro! ¡Eso! ¡Bien, Argentina y señores, de Ú��, Argentina! ¡Gracias! ¡Gracias! Y para el calor, vitamina C. ¡Ay Dios! Ya es la última estación. Vamos a vivir la experiencia de ver la actividad de los caballos. Tomás y que te entra como por mal camino. Como dueles. De perfil con peps, cabeza júncava y su cola respingada. Que la luce con elegancia, con orgullo, con ese aire de petunancia. Él es John Javier Quintero montando a la capela. Lleguan pura raza española. Este es el paso español. Por lo característico, ese blanco con negro, un negro con blanco. Reconocido en el mundo como el caballo de los chitanos. Amables, distantes niños, conozcan el caballo frisón. Caballeros con su armado al acero, y así conquistaban nuevos territorios. Su sangre es árabe. Una raza del baile, el baile de las garrochas. Se va a ver las palmitas, las palmitas del ritmo de la música. Que se sienta bien, fuerte ese ánimo. Pa, 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 pa. Síganle, síganle, síganle. Pa, pa, pa. No escucho, no escucho las palmas. Bien, pilla licencio, pilla licencio. Ahí está, se acerca, se acerca. Y la conecta, 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 conecta. Díaz, ¿cones ? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!